Gracias por ver el video. Los saluda Mariela del Barco. Hoy, martes 30 de octubre del 2012, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. A continuación, la noticia más importante del día. La Bolsa de Valores de Lima anunció el ingreso de la empresa San Fernando S.A. al mercado de valores. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno positivo, siguiendo el desempeño de los metales preciosos. Sin embargo, este avance estuvo acompañado de un bajo volumen de negociación debido al cierre del mercado de valores de Nueva York. Es así que el índice general de la Bolsa Local ascendió en 0.16%. El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima subió en 0.17%. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el Inca, aumentó en 0.2%. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo registró una ligera ganancia de 0.09%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El índice de la Bolsa de Valores de Lima El monto negociado de la jornada de hoy fue de un total de 8.35 millones en nuevos soles en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Sociedad Minera Cerro Verde, con un total de 1.45 millones de nuevos soles. El precio de los metales preciosos, como el oro, cerró en terreno positivo debido a la temporada de festivales que se inició el fin de semana en la India, el segundo mayor consumidor a nivel mundial de dicho metal. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. A continuación, tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los índices de la Bolsa de Estados Unidos no registraron ninguna variación, pues Wall Street permanecerá cerrada hasta el día de mañana debido al mal tiempo ocasionado por el huracán Sandy. Los principales mercados bursátiles en Latinoamérica registraron comportamientos mixtos. Es así que el elipsa de la Bolsa de Santiago de Chile ascendió levemente en 0.08%. El índice Bovespa de la Bolsa brasileña avanzó en 0.89%. La Bolsa colombiana, con su índice IGBC, registró una pérdida de 1.68%. Y por último, el IPC de la Bolsa mexicana disminuyó en 0.52%. El día de hoy, la Bolsa de Valores de Lima anunció el ingreso de la empresa San Fernando S.A. La ceremonia del listado se llevó a cabo en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Lima, acompañada del tradicional campanazo BVL. Rizal Berganini, gerente general de San Fernando S.A., indicó que para lograr sus metas de mediano y largo plazo, es probable que la empresa requiera recursos del mercado de capitales para financiar un crecimiento rentable. Y es por ello que les resulta clave acercarse al mercado y entablar un diálogo abierto con los agentes. ¿Qué implica para San Fernando este listado en la Bolsa de Valores? Bueno, un hito histórico en la historia de la empresa. Como pudiste escuchar, la historia de Don Julio es una historia, como yo le digo, muy romántica de una empresa que comenzó de nada. Y hoy día es líder en el Perú con planes de expansión multinacional. Y claramente tiene que participar en el mercado de valores para poder financiar el crecimiento que se nos viene hacia adelante. Entonces es un hito muy importante porque, primero, estamos listos para listar en bolsa. Estamos trabajando de forma transparente, buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces estamos listos para que nos vea el mercado de capitales y apueste por nosotros y nuestro crecimiento a futuro. Por su parte, Roberto Joely, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, se mostró complacido en dar la bienvenida a San Fernando S.A. y resaltó que representa un ejemplo de un negocio familiar que ha logrado profesionalizarse con el tiempo. Finalmente, indicó que con este nuevo listado se tienen a la fecha 19 nuevas empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Lima en lo que va de 2012, cifra que supera a la del año pasado. Bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Continental SAF por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.pe, en el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias.